Y tras tres años regresa a la feria de carrera Descubre o Pau 2022. Este evento busca de alguna forma orientar a los estudiantes de los últimos años de secundaria a conocer además cuál es su verdadera vocación. Con el futuro de los estudiantes de los últimos años de secundaria a descubrir su verdadera vocación se viene realizando la feria de carreras Descubre o Pau 2022, la cual consiste en que los adolescentes vivan la experiencia de la vida universitaria. La primera feria de carreras Descubre o Pau que se hace de manera presencial por fin después de la pandemia. Tenemos hoy día la suerte de poder contar con chicos escolares de diferentes instituciones educativas de toda la región quienes nos visitan porque quieren los jóvenes conocer realmente primero qué es la universidad, qué es la experiencia universitaria, cuáles son las carreras que ofrecemos, pero sobre todo ayudarles a que encuentren su verdadera vocación. Esta feria se desarrollará el 28 y 29 de septiembre en el campus de la Casa de Estudios, la cual espera recibir a más de 700 estudiantes de 200 instituciones entre públicas y privadas. Son las ocho carreras que se ofertan como Medicina, Derecho, Administración, Contabilidad, Ciencias de la Comunicación y Genería Civil, entre otros. En cada stand de carrera, como pueden ver atrás, tenemos información detallada de cada escuela, de cada programa de estudios. Ahí le vamos a brindar el folleto de estudios, el plan de estudios. Le vamos a contar, tanto por parte de docentes como de estudiantes de la universidad, de quinto, octavo, décimo, cinco de cualquier semestre, le vamos a contar en qué consiste la carrera, qué es lo que hay que hacer, qué es lo difícil, qué es lo fácil, qué es lo bonito, qué es lo feo. La verdad, la realidad, para que realmente se saque una idea de si realmente esa carrera es para mí o no es para mí. Los estudiantes gozaron también de un taller vocacional denominado Tu Talento, Tu Poder, a través del cual, con base en una estrategia con metodología lúdica de gráficos y dibujos, descubrieron sus preferencias atitudinales para determinados programas de estudios. Todos aquellos que quieran ser partícipes de esta feria pueden acercarse al Campo Sopao este jueves 29 desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Gracias!